Hola gente de la comunidad Hoy vamos a formatear una laptop marca Sony VAO El modelo en especifico es el SVF 14AA1QU Para hacer el formato de esta computadora es muy facil Le vamos a instalar el Windows 10 como aprecian aqui en la unidad de disco Es el 64Git el que vamos a instalar lo vamos a hacer a través de la unidad de CD ya esta medio puesto el CD entonces para hacerlo vayamos a los pasos vamos a empezar insertando la unidad de CD con la maquina 100% apagada y vamos a presionar el botón que se llama Assistant tocamos nuestra laptop va a encender lo que vamos a hacer primero ahorita que inicie vamos a entrar a la utilidad de la BIOS nos va a aparecer este estos menús vamos a entrar a la opción iniciar configuración de la BIOS nos vamos a mover con nuestro tacto en nuestro laptop y vamos a tocar aquí esta opción va a abrir la BIOS es una pequeña utilidad que sea si se le conoce voy a enfocar un poquito más la cámara esta es la utilidad de la BIOS vamos a irnos a la opción o a la pestaña llamada Security con las teclas de dirección nos vamos a estar desplazando delante hacia atrás o hacia abajo o hacia arriba estas vamos a estar manejando vamos a irnos hacia la derecha a seleccionar la opción que se llama Security aquí vamos a bajar con la tecla de bajar y vamos a entrar a la opción que se llama Security Bot como ven ahí está desactivado pero normalmente viene de esta forma en Hable así viene vamos a dar un Enter para que se nos despliegue el menú y vamos a ponerle Disable debe de quedar de esta forma una vez hecho eso vamos a irnos hacia la derecha a la pestaña de Bot pestaña de Bot aquí el modo de iniciar modo Bot aquí está viene en UEFI ahí vamos a dar un Enter y vamos a ponerle en Legacy y vamos a dar Enter una vez estando así vamos a bajar un poquito hacia abajo y aquí nos dice que el disco de inicio de prioridad es la unidad interna del disco duro vamos a irnos hasta abajo hasta la tercera para poner de arranque principal la unidad de CD nada más que está en inglés Internet Optical Disk Drive esta la vamos a subir hasta arriba aquí en la parte de abajo nos dice aquí en esta área que hay que oprimir la tecla F5 o F6 para cambiar los valores en este caso vamos a presionar la tecla F5 y como ven lo va desplazando hasta el primer lugar una vez que queda en primer lugar vamos a presionar la tecla F10 para guardar cambios nos va a aparecer este pequeño mensaje y vamos a dar un Enter estando la palabra seleccionada de Yes Enter y los cambios se han guardado nuevamente nos va a aparecer este menú esta vez vamos a entrar aquí gente a la segunda opción que se llama iniciar desde un medio USB o disco óptico se refiere a la unidad de CD o bien a través de una memoria USB ya que el disco duro en mi caso yo lo tengo en una unidad de CD y corresponde a esta sección vamos a dar un clic ahí nuestra laptop se va a medio apagar y estará procesando aquí ya está cargando la instalación del Windows aquí es cuestión de esperar las herramientas a utilizar se las voy a dejar en el link debajo del video en un link para que descarguen todas aquellas herramientas y puedan hacer ustedes mismos el trabajo aquí en este caso estamos formateando una laptop y así mismo le vamos a instalar el Windows 10 64 bits se nos va a aparecer aquí el asistente de configuración inicial aquí vamos a elegir nuestro idioma en mi caso yo soy de España español y corresponde a la moneda internacional también al idioma internacional y aquí el formato de moneda vamos a dar un clic aquí en mi caso yo soy de México elijo mi idioma español y el método de entrada de nuestro teclado vamos a dar un clic y vamos a seleccionar en mi caso ustedes van a elegir el suyo yo voy a poner mi idioma voy a elegir el español y aquí le voy a dar siguiente y aquí le ponemos instalar Windows ahora aquí vamos a esperar un momento nos va a aparecer esta ventanita aquí vamos a aceptar los términos de la licencia aceptando el contrato de la licencia lo punteamos y le damos siguiente aquí le vamos a elegir la avanzada y aquí están todas las particiones que tiene mi disco duro yo le recomiendo a gente que aquí hay que seleccionar uno por uno y le vamos eliminando todo seleccionamos la segunda y eliminamos yo no lo voy a hacer porque ya la acabo de formatear entonces aquí le damos eliminar la seleccionamos la ponemos eliminar hasta que quede todo limpio recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información todos sus archivos y si tienen cosas importantes y no han hecho un respaldo ustedes consideran que tienen cosas valiosas yo recomiendo que aquí pueden cancelar la instalación y es tiempo de echarse para atrás y no hacer este proceso hasta en tanto no saquen la información importante en mi caso pues yo ya ya la recuperé ya la formatee no tiene caso yo hacerlo aquí pero ustedes eliminan todas las particiones y formatean el disco duro y aquí unas que terminen le van a dar siguiente aquí en la parte de abajo se va a activar este botoncito dice siguiente y aquí ya va a empezar el nivel de progreso de la instalación de Windows y este proceso va a tardar alrededor de unos 25 minutos ya cuando terminen les va a aparecer el asistente de configuración inicial así mismo una vez que terminen ese asistente van a instalar sus programas como Word, Excel PowerPoint todo lo que es la paquetería de Microsoft Office así mismo también los controladores sonido este también se le conoce como los drivers son de sonido video red wifi etc los instalan los pueden bajar desde la página también les voy a dejar el link y también van a colocar su antivirus y etc de esa forma van instalando sus programas preferidos una vez que terminen el formato y la instalación de Windows bueno gente de esta forma se hace un formato en esta laptop de la marca Sony VAO del modelo antes mencionado bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal y recuerden que este método es muy fácil y es gratuito y así es de que adelante y así es de que la sec благ que la 옆ina teanswera ya está dándato